Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola mis amorcitos lindos y hermosos, soy Kala Ruiz y sé que es nuestro día con los horóscopos y hoy vamos a ver cómo puede mejorar su economía cada signo. Aries, a ver Aries, pues mira, te dice que tienes unas herramientas padrísimas dentro de ti pero que no las has sacado por seguir el mismo camino de trabajo, entonces hazle caso a esas herramientas de cuando era chavo, de cuando le empezó tu carrera y eso es lo que te va a llevar al éxito profesional y económico. Tauro, Tauro, te dice que necesitas como más rebeldía, moverte más, hablarle a más gente, mejor mercadotecnia, publicitarte tú personalmente, pues porque no te va a llegar a la puerta papá y mamá, ¿sale? Géminis, ¿qué necesitas para mejorar económicamente? Bueno, tomar la decisión, estás en tu plenitud, estás en tu momento perfecto, entonces instálate en tu proyecto personal que ese es el que realmente te va a dar dinerito. Cáncer, ¿qué necesita cáncer para mejorar su economía? Bueno, cáncer, te dice que hay dos voces dentro de ti que se están contraponiendo, una quiere una cosa y otra quiere otra, ponte de acuerdo internamente, haz el proyecto que tienes en mente, algo relacionado con idiomas o el extranjero y que te subas a tu maestría. Leo, ¿qué necesitas para generar dinero? Bueno, la vida te está diciendo que como que estás sobrecargado haciendo muchas cosas y el que mucho aprieta, el que mucho incluye, poco aprieta. Entonces mejor ve lo que sí te está produciendo, quita lo que no te está produciendo, desahoga un poco tus horarios. Virgo, vamos a ver qué necesitas para ganar más dinero. Virgo, bueno, estás muy cansado, alguien arriba de ti, Libra, te tiene como agotado, necesitas quitarte de encima las rémoras, las personas que se están agarrando de ti porque te están bajando la energía, te lo está pidiendo tu ángel guardián. Libra, ¿qué necesitas para ganar más dinero? Volverte más político en el trabajo, ser más puntual, ser más diplomático, sobre todo, por favor. Scorpión, ¿qué necesitas? Vuelve a salirte la misma carta que ayer, Scorpión, lo cual quiere decir que traes muchas cosas en la cabeza que no son realidad. Así que sé más práctico, baja la realidad y vuelve a empezar desde el principio tu proyecto. No te me desavalorines. Sagitario, ¿qué necesitas para ganar más dinero? Bueno, necesitas dar clases, eres muy buen maestro, pedir un nuevo puesto porque ya estás en tu maestría, sale la carta del maestro y te dice que te apures porque vas a paso de tortuga, así que meta la velocidad. Capricornio, Capricornio para ganar más dinero te pide que primero subas tu energía, subas tu vibración porque estás muy triste, muy agotado, muy deprimido, ahorita todo te sabe mal. Entonces, pues bueno, acércate a la espiritualidad, haz cosas que te gusten mucho, ve al mar, sal a caminar para subir tu energía antes que nada. Acuario, ¿qué necesitas para ganar más dinero? Bueno, pues quiere decir que tienes que ordenarte muchísimo más. Andas un poco desorganizado, no tratas muy bien a tus clientes, entonces tienes que organizarte otra vez porque si no estás bien centrado, los demás no te llaman porque es cuestión energética. Pisces, ¿qué necesitas para ganar más dinero? Una nueva aventura de vida. Esto es por escrito, así que por redes sociales, por internet, hasta publicidad, manda recados, manda promociones, comunícate más y sal al mundo nuevamente sin esta sensación de estar muy cansado. Bueno, nos vemos mañana, soy tu amiga Carla Ruiz, aquí en Nuestro Día. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean Nuestro Día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.